Estoy reportando desde San Antonio del Táchira para dar a conocer las opiniones de los comerciantes cuando estamos a tan solo seis días de la reapertura de la frontera. Joandre Loaiza nos va a dar su opinión acerca de la reapertura de la frontera. Pienso que con la reapertura de la frontera se activará el comercio. Jolia Helvis también nos va a dar su opinión sobre la reapertura de la frontera. Yo pienso que la reapertura de la frontera activará el comercio. Juan Manjarré nos da su opinión acerca de la reapertura de la frontera. La reapertura de la frontera es muy importante para la economía del país. La mayoría de negocios en el centro de San Antonio lucen desolados. Como lo podemos apreciar en este momento, hay una soledad total. En completa soledad lucen los negocios en San Antonio del Táchira. Total soledad se evidencia en los negocios en San Antonio del Táchira. La mayoría de negocios han bajado sus santamarías ante la poca afluencia de compradores. La población de San Antonio opina que la reapertura de la frontera contribuirá al avance de la economía venezolana. Reportó para Diario del Pueblo, Marlin Baca.